No entiendo bien el cabrón, mira A ver si no se escapa ahora Mira El cabrón Venga, es un macho A ver si se sale El cabrón, nunca tardaba en encerrarlo Tú lo voy a soltar al cabrón, se lo voy a quitar, lo voy a soltar al cabrón Sí No va a tardar nada en encerrarlo Mira Mira Viene pintado ya ves tú Hasta la mechuga y tú viene pintado Es un machaco, perdido Como que lo voy a soltar otra vez Mío puta Mira tú, las dos a las pintadas En verde, la pechuga Madre mía Madre mía Cuôi La mehta Rústula También todo muy bonito 3 4 6